bienvenidos a paladins mi nombre es maxill y hoy estamos presentando rápido porque es batalla muerte y ya nada más me quedan cinco segundos así que escojamos esto rápido a el aire a ok estoy bien jeje arrancó vida para esta baraja o olvidar se lo sé como siempre de este lado aprendí a hablar maxi hoy estoy utilizando talus por dos razones una o está de aquel lado venga jaja esa no te la esperabas verdad cabrón a el audio como siempre en este lugar está horrible vamos para arriba hola me regreso me regreso porque están los dos y no quiero problemas ahora mismo ay qué pena me dio un lindo headshot que aquí no hay kill cam es verdad esto vamos allá que está diciendo o si el de cómo se llama a lo diré algún día el de ay qué pena me dieron entre tres monos joder maxi dilo ya el reto el desafío del pase batalla desafío del pase batalla es el que estoy haciendo con talus y tengo que hacerme quiere saber cuántos kills con la ulti ay no puedo hablar el día de hoy qué está pasando te puedo ver esto es algo que no sabía de la esta de talus no 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 me voy me voy me voy me voy puede verme porque venga ya que hija de su pinche madre ahorita voy por ella quiero vengarme venga está por aquí está por aquí eso lo sabía vamos a poner esto acá jeje ay no eres el que quería no está de fk está de fk déjalo 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 qué pena necesito curas no hay killer verdad creo que no venga a ti porque ya estoy harto de ti ay venganza qué bonito ya está me siento realizado pongamos eso aquí no lo estoy haciendo nada nada bien me voy fuck no 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 se me está dando fatal ahorita este chango y por qué tampoco nos curan sabes no sé quién se le ocurre llevársela del rayo en la de no sé quién se le ocurre llevársela del rayo en batalla a muerte sí así que nos está destrozando se lo he hecho ya está arriba es que talos no se me da tan mal sabes pero también es cierto que ya tiene mucho que no lo uso por ejemplo yo no sabía que ahora una de sus legendarias te revela a oponentes surprise wow no puedo creerlo se lo creyó totalmente es más malo que yo hola 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 ok aguantemos un poco uy no llegó pero ella sí no no ajaja me regreso no veo nada vamos a quieres apuntar bien por favor gracias hay que recuperarse un poco gracias no nul ¿por qué no dispara? lol activé ulti sin querer quería hacerle el comando de gracias y al final activo ulti en fin ala venga 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 uh puedo recuperar mi ulti no llegué que pena ya ni sé que soy ya no sé ni que tanto estoy hablando sabes se me está complicando un poco el día de hoy vamos a dejar una marca aquí ala y ahorita vamos por esa quimesa vamos 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 sobre 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 me regreso jeje y ahí está triple cuarta 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 no está tan mal eh ahorita déjame me curo y pongo marca para ir para allá vamos allá oh esa de este lado esa de este lado esa de esa de esa de esa de esa de acá no me regreso esa de este lado este chavo hostia si me la dejó caer bonito vamos a ver que más mmm no está tan mal esa cuarta ya me alegró un poco esa cuarta ya me alegró un poquito oh oh shit me dan entre todos que pena eh que estaba diciendo oh si que la cuarta ya me alegró un poquito la tarde va necesito más ulti oh no 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 te cures cabrón oh me dio la otra por cierto no he comprado itens ay venga ya en serio desanimado gente vámonos a la que sigue y bueno ya estamos aquí ay déjame escoger por favor este venga oh si empezó la captura pensé que no había empezado yo dije no ya se me echó a perder una no 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 estamos bien estamos bien bueno estamos de nuevo aquí con talus no siento por alguna razón que estoy muy cerca del suelo oh eso me lo voy a tragar que pena oh llevo un victor vengo dejo esto aquí y vamos allá ajaja surprise madafaka muerta me regreso jeje esa es la del cabrón surprise madafaka voy a esperarme va a venir a por mi va a venir a por mi no 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 lo logré como se llama logré oh ven acá ven acá ajajaja surprise madafaka venga dejamos esto aquí no debería dejarlo ahí porque está jejeje 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 no se me escapó regreso me va a estar esperando alguien si jejeje aún así aunque me esperes oh me está yendo mucho mejor en esta no es que yo estoy calientito con talus ese e-cout venga ya que si tengo ulti eso es bueno esta de esta de oh jeje surprise madafaka surprise 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 me vine muy arriba pensé que le iba a dar a series ahí vi eh venga oh ya se me está dando muchísimo mejor o será que la otra me topé con gente demasiado buena en fin como sea el caso dejemos la marca aquí y vamos a hacer nuestro descorre ahhh me regreso no me regresé pero ya muerto que pena mira se fueron los tres sobres me dio muchísima risa a ver a ver que veo un rival vale mejor vámonos por ese entonces oh aquí se está buena ay que pena me regreso ay no puede ser no le alcancé a dar no me das no me da oh si me dio que pena Shed y la curan a tope y a mi no oh gracias 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 pongo marca y me regreso pongo marca y me regreso uy que buena gracias gracias salvada toma tú querías revancha no pinchi django Shed regresense 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 fuck que pena me los tope de frente más esto y más esto que yo ahorita activo ulti para ese Victor ya se está divirtiendo muchísimo pongo eso aquí oh hello hello me regreso mira esta mona me estaba esperando eh oh shit lul fuck fuck muchas gracias uh oh shit tui 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 ah que pena uy se le di jeje gracias por el escudo ay que pena me llegó la otra mona eso acá y venga vamos por ese Victor eso para hacer mi desafío jeje vamos por acá vámonos a regresar jeje estoy haciendo mi despapalle a lo mejor así le pongo al video haciendo mi despapalle con Maxil va me espero y me pueden ver eso es lo malo wow vamos a donde eh jeje te pongo spray porque quisiste atraparme y no me diste no me diste dije no veo ni madres mejor me regreso wow gracias por las curas compa a ver aguanta pongo esto aquí y voy a hacer mi despapalle shit me regreso están ahí atascados esos chavos vamos por atrás si perdemos si perdemos me voy a sentir mal ya hice demasiadas cosas estoy carriando a mi equipo como no tienes idea esta mona ya se está recuperando esto de que pueda ver a los enemigos a través de las cosas se me hace muy roto para Talus digo para Lex lo entiendo medianamente porque va como que con el concepto de su personaje pero para esta mona hello hello me regreso dios yo me divierto mucho con haciéndome esas gorres sabes cuidado oh anda CFK no si anda CFK hostia tú no andas CFK ah que pena lol me sorprendió por completo le iba a dejar de disparar a la que estaba CFK dije no no hay que ser mala onda venganza venganza fuck fuck a ver tengo que esperar tengo que esperar surprise madafaka ay que pena se me acabo el tiempo ahí uhu victoria bye que diferencia no jeje y se me descorre a ver vamos a ver la verdad no me acuerdo que hice no quiero sonar pertenecioso pero hice tantas una dos tres ah ahí fue donde le eché a perder quería echarme al SK y ya no la veía en fin pues nada gente hasta aquí el video y espero que les haya gustado oh yo me la pasé muy bien la verdad voy a empezar a usar a Talus voy a empezar a usarlo o sea me voy a hacer main Talus ahora también y yo aquí me despido nos vemos